Hola mi gente, hoy vamos a hablar acerca de moldes y estos moldes que ven en pantalla acá, son moldes que yo compre en una tienda de manualidades que se llama Michaels, ahora cuando compre estos moldes pensé utilizarlos para hacer mis manualidades de arcilla polimérica pero cuando vine a casa noté que eran un poquito grandes para los trabajos que hago con arcilla polimérica así que yo hice mis propios moldes les voy a enseñar dos de ellos acá uno en contra del otro, este molde que está oh, se cayó, este molde que está acá se parece al otro molde es una hojita, un círculo y acá tenemos un pétalo de flor y tenemos un triángulo un cuadrado y también tengo un corazón no sé dónde lo puse déjenme ver si lo encuentro por acá y aquí tenemos el corazón y básicamente utilicé esto que viene con las velas que uno compra en la tienda o en el supermercado utilicé esto porque es flexible y es también como el molde que se utiliza para hacer las latas de refrescos uno puede utilizar el mismo molde y utilizar esta técnica que estoy haciendo ahora que es básicamente cortar una tira del material y básicamente utilizar el material para darle una forma que podamos utilizar con el molde ahora voy a hacer una luna con este material y lo que voy a hacer es medir donde yo quiero que mi luna quede así más o menos y básicamente cortar el exceso uno puede hacer lo mismo si tiene por ejemplo una lata de refresco pero tiene que tener cuidado porque las latas de refrescos cortan así que si está haciendo esto es mejor proteger las orillas utilizando un pedacito de cinta adhesiva ahora estoy utilizando cinta adhesiva transparente para así poner las dos orillas de mi molde y que el molde no se salga de sitio si uno tiene un poquito de exceso por ejemplo en la parte de abajo de cinta adhesiva uno puede cortarlo y el molde le queda como un círculo una vez quede como un círculo uno le puede dar la forma que quiera un pétalo un diamante un cuadrado lo que uno quiera en este caso lo que yo voy a hacer es darle la forma de una media luna la cual voy a utilizar para mis proyectos de manualidades esto facilita que uno haga diferentes tipos de proyectos con arcilla polimérica sin tener que utilizar las manos para medir y también hace fácil el proceso de hacer diferentes tipos de por ejemplo charms utilizando esto acá ahora como ven en mi dedo acá estoy poniendo el dedo en la parte de arriba esta parte de acá corta la parte de arriba no corta porque la parte de arriba como ven acá viene sellada y eso es porque la vela en el sitio donde viene la vela viene sellado en la parte de arriba para que la gente no se corte la mano esa es una diferencia entre hacer entre hacer el molde utilizando una botella de refresco o utilizando una vela ahora voy a hacer una bolita acá para que vean como utilizar el molde y básicamente tomo mi molde pequeño y corto un círculo uno puede utilizar este molde en particular para hacer por ejemplo tazas de café o hacer diferentes vasos y cosas de ese tipo espero que les haya gustado este tutorial no se olviden de visitar www.manualidadesconniños.com hasta luego y gracias por ver nuestros videos ¡Gracias!